La expulsión de las fuerzas rusas del pueblo de Staromayorsk es una de las primeras victorias de este tipo en el Frente Sur desde que Ucrania inició su ofensiva en junio. El ejército ucraniano arrebató a las fuerzas rusas el pueblo de Staromayorsk, en el Frente Sur, donde las fuerzas de Kiev intensificaron su contraofensiva en los últimos días, anunció este jueves la viceministra de Defensa, Gana Maliar, Staromayorsk. En la región de Donetsk, fue liberada. Nuestros defensores están realizando actualmente operaciones de limpieza, de las tropas rusas, declaró en Telegram. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó un video en Telegram en el que aparece un grupo de soldados con una bandera ucraniana, afirmando que, liberaron el pueblo de Staromayorsk, nuestro sur. Nuestros chicos. Gloria a Ucrania, escribió Zelensky. La Brigada 35 y la Unidad de Defensa Territorial, Ari, cumplieron su tarea y liberaron el pueblo de Staromayorsk. Gloria a Ucrania, dijo un soldado en un video que Reuters no pudo geolocalizar de inmediato, la aldea se encuentra al sur de un grupo de pequeños asentamientos que Ucrania recuperó durante una contraofensiva que comenzó a principios de junio contra las fuerzas rusas que controlan partes del sur y este de Ucrania. Olexander Kovalenko, analista militar ucraniano, dijo que las tropas ucranianas ahora necesitan llegar a otra aldea, Staromlinivka, a menos de 5 kilómetros de distancia, realmente sirve como un bastión para los ocupantes rusos, el pico de la segunda línea defensiva en este lugar, dijo en una entrevista con el medio de comunicación RBCUA. Por lo tanto, el proceso es completamente lógico, primero, tomar Staromayorsk. Estabilizar los flancos y avanzar a la segunda línea, donde los principales grupos de ataque se enfrentarán para abrirse paso, dijo, las tropas rusas están fuertemente atrincheradas en el sur, estratégicamente importante, donde han preparado una extensa red de trincheras, campos minados, zanjas antitanque y líneas de barricadas de «dientes de dragón». Estabilizar los flancos y avanzar a la segunda línea defensiva en este lugar.